Betania y Andes reciben los deportistas de la subregión del suroeste para realizar los encuentros deportivos en el mes de julio. Tendremos del 12 al 16 de este mes en el municipio de Betania el Zonal de los Juegos Campesinos, evento institucional de Indeportes Antioquia. Tendremos del 16 al 20 de julio los Juegos Administrativos para la subregión del suroeste. También tendremos a finales del mes de julio el Zonal Regional de Juegos Intercolegiados. Por primera vez en los Juegos Administrativos se hace la invitación a varios equipos del Magisterio. Gracias a una gestión del director de deportes del municipio de Andes y de la Asamblea fueron invitados tres equipos. Uno es el equipo de fútbol de salón del Magisterio Masculino del Suroeste, el equipo de baloncesto femenino del Magisterio del Suroeste y los docentes de fútbol del municipio de Andes. Estos municipios esperan recibir los deportistas y sus comitivas generando momentos de esparcimiento, deporte sano y acercar a los municipios de la subregión gracias a Indeportes Antioquia y ASDESA.